Un suscriptor me insistió varias veces para que escuche la banda Jethro Tool. A él se unieron varios más solicitando un vídeo sobre este grupo. Confieso que antes solo debo haber escuchado uno o dos temas de esta increíble agrupación. Al meterme en profundidad en su música descubrí que tienen una gran calidad y exquisitez instrumental, asimismo con unas letras impresionantes y por eso hoy vale presentar su increíble historia inicial y entender así por qué no estallaron en popularidad como otras grandes leyendas del rock, sobre todo con 11 discos de oro y 5 de platino en sus más de 30 discos publicados. Esto es Jethro Tool. Jethro Tool es una banda formada en 1967, originarios de Luton, Inglaterra. Sus raíces musicales parten del blues rock, pero incluyeron corrientes musicales como el folk rock, hard rock y luego desenvolvieron un estilo de música barroca y medieval inglesa, lo que los convierte en grandes exponentes del rock progresivo. Su principal y casi genuina característica es la flauta de Ian Anderson, lo que le dio el toque distintivo y místico a su música. Solo por este hecho ya son increíbles, combinan el sonido dulce de una flauta con el sonido áspero de la guitarra de hard rock en solos musicales que transportan tu mente. Esto escúchalo principalmente en su canción, My God. La formación inicial la componía Ian Anderson, cantante, fundador y líder del grupo, además quien tocaba la flauta y la guitarra. Fue Anderson que inició en 1963 en una agrupación llamada Blades, que luego se nombró John Evan Band. Él inició todo. También estaba Mick Abrahams en guitarra, que fue sustituido por Martin Burr, quien junto a Ian son los que más han durado en el grupo. Además estaba el bajista Glenn Cornick y el baterista Cliff Bunker. A partir de entonces la banda ha tenido muchos músicos pero siempre con Anderson a la cabeza. El nombre, Jethro Tull, parte de la historia. Uno de sus agentes los nombró de esa manera en honor a Jethro Tull, un agrónomo inglés del siglo XVIII, inventor de la sembradera, una máquina de producción agrícola, ya que con ese nombre se hicieron conocidos y ganaban más contratos, decidieron conservarlo. La banda se configuró con la peculiaridad de Anderson para tocar la flauta, brincando en un pie a veces, además de otros ademanes y sus atuendos personales, aunque en un inicio se quiso dar más protagonismo a Mick Abrahams en una banda más tradicional pegada al hardcore blues. Fue Ian quien terminó dominando la escena. Entonces Abrahams decidió alejarse del grupo y fue sustituido por un breve tiempo por Tony Iommi, el futuro guitarrista de Black Sabbath, quien también se fue para finalmente dejar el espacio predominante para Anderson y Barre. El primer sencillo Sunshine Day lanzado en 1968 bajo el nombre de Jethro Tull, por error, aunque no de mucho reconocimiento, los llevó a tocar en el Mark Hill Club de Londres, donde se hicieron muy populares. Así empezaba de lleno el camino a la cúspide de Tull, por lo que este 2018 celebraron 50 años de su aparición con todo a la escena musical del rock. Ya habían abierto la presentación de Pink Floyd en el Hyde Park de Londres el 29 de junio de 1968, así como otros importantes conciertos, cuando entraron a grabar su primer álbum, This Was, lanzado en noviembre de ese año. Una producción algo pegada al blues, donde destacan canciones como My Sunday Feeling, Someday the Sun Won't Shine For You, It's Breaking Me Up, A Song For Jeffrey, Dharma For One, entre otras, que también marcan su estilo algo pegado al hard rock. Este álbum fue lanzado en 1969 en los Estados Unidos. Una de sus más famosas apariciones se dio en el Rock and Roll Circus de los Rolling Stones en 1968, con participación de Tony Iommi en guitarra, especialmente para el show, ya que se había ido antes. Abrieron la serie de presentaciones, donde también estuvieron The Who, John Lennon con la Dirty Mac, Mitch Mitchell, Eric Clapton, Keith Richards y Yoko Ono. Ahí, Jetro Tull tocó Song For Jeffrey. En 1969, el sencillo Living in the Past llegó al puesto número 13 en Inglaterra, ocasión perfecta para tocar en el famoso programa Top of the Pops del Reino Unido. Sus álbumes más recordados son Stand Up, de 1969, que llegó al número 1 en ventas en el Reino Unido, siendo el único disco de la banda en hacerlo. Canciones como A New Day Yesterday, Pegado al Hard Rock, Boree, de Bash, Reasons For Waiting, Fat Man, destacan en este álbum, haciéndolo tan dinámico. Benefit, de 1970, donde se unió el tecladista John Evan. Llegó al puesto número 11 en los Estados Unidos, donde destacan temas como T-Shirt, lanzado antes como sencillo en 1969 y de buena aceptación, y Sosity, You're a Woman. Este álbum les permitió tocar junto a Jimi Hendrix, Bibi King y Johnny Winter en el Festival Pop de Atlanta en Viron, Georgia, ante más de 200.000 personas. Y en el Festival Isle of White, o Isla de White, en Inglaterra de ese mismo año. En tanto Jeffrey Hammond Hammond había inspirado el A Song For Jeffrey, ingresaría al grupo en el bajo, en reemplazo de Kornick, quien dejó la banda. Luego lanzaron Aqualoon, de 1971, considerado el disco más grande del grupo. Su estilo, muy pegado al Hard Rock, combinado con las letras de protesta social y religiosas de Anderson, hicieron de este álbum algo muy especial y recordado. Podría decirse que es un álbum hasta conceptual con personajes y todo, el mendigo de la cubierta del disco, por ejemplo. Ese álbum llegó al número 7 en los Estados Unidos. Aunque a Anderson no le gustaba mucho esos comentarios de progresivo ni que etiqueten su trabajo, y es por eso que en su siguiente disco daría una lección. Pero para cerrar, en Aqualoon, aquí destacan varios temas como Aqualoon, Cross-Eyed Mary, Sheep Day Return, Mother Goose, Wandering Aloud, My God, de una gran carga musical y filosófica, Locomotive Brits, entre otros. Es un álbum que vale la pena recomendar. Pero toda esta fuerte expresión musical y conceptual, donde se captan problemas como el alcoholismo, prostitución y temas divisorios, como la religión, generaron la censura de canciones del grupo. En algunos países, la más popular se dio en España, durante la dictadura de Francisco Franco, en 1971. Ya que la gente quería un álbum conceptual, Ayan se lo dio. Tick as Brick, de 1972, donde se incluye una canción del mismo nombre dividida en dos partes para cada cara del disco. Es una de sus mejores obras y más reconocidas por su conceptualidad y llegó al número 1 en los Estados Unidos. Luego vino Living in the Past, lanzamiento recopilatorio de Trisolis Records en 1972, debido a la alta demanda por material del grupo, ya que se habían hecho muy famosos. Este disco completa la lista de álbumes más grandes de Tool en esa década. En cuanto a sus sencillos importantes, teníamos a Sweet Dream de 1969, The Wish's Promise de 1970, entre otras. Es a partir de su segundo álbum, Stand Up, en que aparece más el genio creativo de Ian Anderson, quien compuso todo ese álbum excepto Burry, composición de Johann Sebastian Bach, dispersando así sus estilos más allá del blues que dominó su primer álbum, para pegarse a otras corrientes musicales. Aparte que, en su instrumentación, la banda empezaba a incluir más instrumentos, como balalaicas, mandolinas, gaitas, acordeones, saxofón y otros que enriquecían sus composiciones. Muchas veces, con la contribución de David Palmer, músico y director teatral, que pulió la música de la banda, Palmer se uniría al grupo, definitivamente, en 1977. Así continuó Jetro Tool a través de las subsiguientes décadas, con cambios de integrantes, álbumes importantes como A Passion Play, de 1973. War Child, álbum que se realizó para una película, entre otros, tratando de reinventarse de acuerdo a las distintas corrientes que aparecían, más adelante, en los 70s, pegándose al folk rock, en los años 80, yendo a la música electrónica, y luego un poco al hard rock, pero siempre conservando su estilo. La banda se disolvió en 2014, siendo una de las agrupaciones que más tiempo ha durado como banda en la historia del rock. Con participación de muchos músicos, entre los cuales algunos ya han fallecido, como los bajistas Glenn Cornick y John Glasscock. Muchas gracias a ti, por sugerirme esta gran agrupación, Jetro Tool, de una música tan rica e influyente en el rock progresivo, y con la gran peculiaridad y genio de Anderson. Sugerir paz es bueno, pero sugerir una banda, o una buena banda, no tiene precio. Así ustedes también sugieran más grupos en la caja de comentarios, dejen sus impresiones y sugerencias, para así enriquecer más la cultura del rock y prevalezca por siempre. Muchas gracias por su atención.